Izquierda 7, salida, se cierra 20, derecha 7, menos salida Vamos, prepárate 10 5, 4, 3, 2, 1, vámonos 20, derecha 7, se cierra 15, izquierda 7, salida, se cierra 20, derecha 7, menos salida 15, izquierda 7 10, lento, derechilla, en izquierda 8, salida 15, izquierda 9, lenta, acaba 3, cuneta 10, izquierda 9 10, izquierda 9, en derecha 8, larga Se cierra mucho a 7, combate 15, derecha 7, en cruce 25, listos, abrirse, izquierda 9, acaba lenta 15, frenando Chicán Por izquierda, parado Derecha 7, escupe, acaba 9 Izquierda 9, izquierda 25, izquierda 9, talud Izquierda 8, combate, salida Izquierda 9, en derecha 9 Arrasante por izquierda, posible tope 40, derecha 9 En izquierda 9 30, izquierda 7, menos estrecha, salida Derecha 9, 15 Derecha 8, acaba lenta 10, derecha 7, subida Izquierda 20 Derecha 9, derecha 9 En izquierda 8 En derecha 8, rasante muy lento En izquierda 8 15, frenando mucho, parado Va de enbajo, parado, va de enbajo Derecha 9, 20, listos Derecha 9 10, izquierda 8 Derecha 9, escupe, larga Acaba 7 Un largo, acaba 7 En izquierda 8 20, derecha 9 En izquierda 8, en rasante En ojo Derecha 9, lenta Renando mucho, izquierda 3 Atención a la salida Derecha 8 Muy larga y se cierra 30, izquierda 9 Acaba, rasante lentillo En izquierda 7 15, derecha 8 10, derecha 6 En izquierda 9, 15 Izquierda 8 En rasantillo 10, derecha 9 Con canicas 9, con canicas 15 Derecha 9, izquierda 8 Izquierda 9, 10 Izquierda 8 Escupe Derecha 9 En izquierda 8 En cruce 20, acaba lento Derecha 6 En izquierda 3 5, izquierda 8 10, izquierda 9 Acaba lenta En derecha 5 En izquierda 4 Salida Salida Izquierdilla En derecha 3 Izquierda 9 Derecha 9 En árbol 15 Trasantillo 15 Derecha 7 Izquierda 7 Subiendo 20 Derecha 9 Trasantillo Ventillo 15 Izquierda 9 15 Bajando Izquierda 4 Viendo En derecha 9 Izquierda 8 Izquierda 7 Derecha 9 20 Izquierda 9 Muy lenta Acaba 4 Ojo Acaba 4 En derecha 9 En izquierda 8 En derecha 7 Izquierda 9 Vista 10 Izquierda 9 En derecha 8 40 Trasantillo 20 Izquierda 8 20 Izquierda 9 Salida lento Derecha 7 Izquierda 9 ¿Es lento? Sí Izquierda 9 En derecha 8 40 Derecha 9 En izquierda 8 15 Izquierda 8 10 Derecha 9 Acaba Lenta En 3 Salida Izquierda 9 Sassar Derecha 4 Salida Vamos Sassar En izquierda 3 Dentro 20 Derecha 8 Es estrecha 40 Vistos Rasantillo En izquierda 10 Derecha 9 15 Derecha 9 Team En izquierda 9 Acaba Rasante Rasante Derecha 6 40 Vistos Derecha 8 10 Rasante En izquierda 8 Se cierra mucho En izquierda 8 se cierra mucho 15 Izquierda 9 Izquierda 9 Izquierda 9 Izquierda 9 Izquierda 7 Izquierda 7 Escupe mucho Entre talud larga Bajando 50 Vistos va de en bajo 15 Izquierda 9 Derecha 8 Por izquierda Muy roto 15 Derecha 9 20 Vistos va de Izquierda 9 Derecha 9 Larga 15 Izquierda 7 En derecha 8 Izquierda 9 En derechilla 9 20 Derecha 9 Muy lenta En izquierda 8 Larga Y meta Es larga Genome